Hoy volví a dormir en nuestra cama, todo sigue igual El aire de nuestros gatos, nada cambiará Implícil olvidarte estando aquí Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que yo Mi tierra venenosa no te deja ver Me siento mutilada y tan pequeña Ven, y cuéntame la verdad Dime, piada, y dime por qué No, como fue que una vez no se ve tan mal Yo no morrías, solo está Yo no tengo falta de creer Hace meses, solía escucharte y salto conmigo y placer Pensei que ya no había nada más que ver Yo fui tu amiga, fui tu compañera Ahora adoré mi vida Muy profundamente Para olvidar Quisiera hasta la muerte Para no pensar Por lo pa' quitarme esta amargura Por lo pa' quitarme esta amargura Y cuéntame la verdad Ven en piedad Y dime por qué Como fue que me dejaste de tomar Yo no podía soportar Tu tanta falta de querer Ven y cuéntame, dime qué pasó con este amor Dime qué pasó con esto Ven y cuéntame, dime qué pasó con este amor Hay que ser valiente, que no te defiendes Ven y cuéntame, dime qué pasó con este amor Dividieron las cosas finas, grandes cosas buenas El amor se terminó Ven y cuéntame, dime qué pasó con este amor